Hoy en el Departamento de la Paz se realizaron pruebas rápidas de coronavirus en el órgano legislativo. Con varios casos registrados en la Asamblea Legislativa por COVID-19 se aprobó una resolución camaral que autoriza la realización de sesiones no presenciales y el uso de plataformas virtuales en el Pleno, así como de las comisiones, señaló el presidente de la Cámara de Diputados, Riri Mamani. Estamos estableciendo también de que se va a trabajar de manera virtual y de manera presencial. En ese sentido ya se han tenido todos los equipos necesarios y vamos a garantizar ese trabajo para dar las buenas nuevas al pueblo boliviano. El día de ayer hemos tenido ya con todos los protocolos necesarios, se ha iniciado la primera sesión del año. Hemos detectado dos compañeros que estaban contagiados, inmediatamente lo hemos aislado y en este momento están en su tratamiento correspondiente. La norma detalla que la sesión virtual está dirigida a los asambleístas que se encuentren en los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas que tengan enfermedades bases o haber resultado positivo para coronavirus, previa presentación de respaldo documental idóneo a la presidencia de la Cámara por el tiempo que dure la pandemia.